¿Qué es la realidad de altos precios que se han presentado en diferentes insumos y productos finales? ¿Qué es la realidad de altos precios que se han presentado en diferentes insumos y productos finales? ¿Qué es la realidad de altos precios que se han presentado en diferentes insumos y productos finales? ¿Qué es la realidad de altos precios que se han presentado en diferentes insumos y productos finales? Recientemente en los últimos 10, 15 años hemos tenido estas escaladas de precios en el cual el tema de la gasolina se han estado rondando los 5 dólares y obviamente que en esta situación particular hemos tomado las medidas oportunas para evitar esta situación. Justamente pues a partir del día de ayer que se aprobó o entra en vigencia, mejor dicho, entra en vigencia la eliminación temporal o la reducción, mejor dicho, temporal del IVA, ¿verdad? Estamos nosotros ya afirmando que El Salvador tiene los precios más bajos de las gasolinas en Centroamérica, ¿verdad? Mientras otros países ya están superando o rondando los 5 dólares por galón aquí en la región, en El Salvador tenemos precios en el caso de la gasolina especial de 4.30 de dólar por galón. Esto representa un ahorro de 60 centavos a partir de todas estas medidas que se han tomado con respecto al FEFE, con respecto al COTRANS y con respecto pues a la reducción temporal del IVA. En el caso de la gasolina regular estamos hablando de un precio que en este momento se está pues ya mostrando en las diferentes gasolineras de 4 dólares con 15 centavos en el autoservicio. Aquí estamos hablando de una disminución de 57 centavos por galón y en el caso del diésel hay una disminución de 53 centavos por galón dando un precio en autoservicio que ronda los 4 dólares con 14 centavos. Estos precios fueron anunciados por el señor presidente de la república, estos precios son prácticamente una medida que permite estabilizar los precios, vamos a hablar, amortigua, amortigua sin duda, pero también hay que señalar la labor de vigilancia que tú bien lo señalas, Ernesto. En todas estas medidas hay un eje de protección al consumidor relevante e importante que el señor presidente de la república, Nayib Bukele, ha mostrado y ha señalado la importancia de la verificación, porque es el medio a través del cual el gobierno, el ejecutivo logra también corroborar, logra también garantizar que estos beneficios pues se trasladen a la población. Todo este tema por ejemplo en hidrocarburos, estamos hablando que a la fecha pues ya llevamos no menos de mil quinientas inspecciones a nivel nacional, dentro de los resultados que en este momento hemos logrado determinar, por un lado tenemos pues el tema de que por una parte pues detectamos cerca de 13 casos en los cuales gasolineras aún no estaban trasladando el tema del cotrans, ¿verdad? Estos fueron ya determinados y estos están en el proceso sancionatorio por parte del Ministerio de Economía, también tenemos cinco gasolineras a las cuales se detectó el tema del incumplimiento a la cantidad y ocho gasolineras que el día de ayer nosotros detectamos ya al final del día, tenemos el reporte de ocho gasolineras que aún no habían trasladado la reducción temporal del IVA. Acá tenemos los precios regionales, ¿verdad? Regionales, ¿verdad? Correcto. Tanto pues en gasolina superior o especial y regular, ¿verdad? Ahí tenemos pues como El Salvador está con 4.31 versus Guatemala pues que está acá, muy cerca pues de nuestro país, está 4.94 el precio por galón, en el caso de la regular de 4.15 en El Salvador, en el caso pues de Guatemala de 4.86 y como verán en el caso de Honduras, ahí pues estamos en segundo lugar, 7 centavos abajo, pero la diferencia de 50 centavos con respecto a Guatemala es bastante importante. Así que estos precios hablan del impacto de las medidas, estamos hablando de que todos estos países, al igual que nosotros, somos dependientes de los precios internacionales, que estamos nosotros pues dependiendo de esta situación, que en muchos de estos casos son estrictamente especulativos, ¿verdad? Que estamos a la deberidad de estos mercados, pero estamos analizando y tomando las medidas en el camino a efectos de poder garantizar pues los precios que sean pues apropiados y sobre todo, esto es un gran alivio a la familia salvadoreña. El día de ayer que nos encontramos junto con los diferentes pues titulares del gabinet económico en las diferentes gasolineras, logramos pues ver el beneficio, logramos ver las muestras de agradecimiento de parte de la población que ellos pues separaban y nos hacían ver la importancia de estas medidas y sin duda alguna el señor presidente de la república está muy atento y seguirá pues atento a efectos de poder realizar las medidas necesarias para amortiguar el impacto de esta crisis que afecta pues a todos los salvadoreños. Sin duda alguna, Ernesto, pues aparte de una vez anunciada la medida, como reitero es importante el cómo podemos garantizar su aplicación y obviamente castigar a aquellos que con el conocimiento de las medidas y sobre todo con toda la fuerza legal que estas pueden implicar, se puedan en este caso pues sancionar, ¿verdad? Es por ello de que el Ejecutivo pues solicitó y se le fue aprobada una ley especial precisamente para sancionar todos estos delitos que se puedan generar o mejor dicho estos incumplimientos que se puedan generar en cuanto a la comercialización de hidrocarburos. Estamos hablando de multas ejemplarizantes de hasta 100 mil dólares, ¿verdad? Que se están pues ya iniciando los procedimientos, ya se iniciaron los procedimientos sancionatorios. Por ejemplo, puedo mencionar 13 empresas en las cuales, o 13 gasolineras en las cuales, se detectó este tema del incumplimiento a la eliminación del COTRANS, ¿verdad? Esto nosotros los hemos detectado en la última semana. De igual manera, el Ministerio de Economía ha realizado con amplios despliegues de verificación de la cantidad del combustible. El poder verificar que las bombas estén debidamente calibradas, que estén debidamente funcionando para dar la cantidad correcta de combustible. Se han detectado cinco casos. De igual manera, estos pueden llevar a multas importantes de hasta 100 mil dólares. Y el día de ayer, justamente, pues cuando entró la medida de la disminución del IVA, ¿verdad? Ya al final de la noche, pues nos miramos el reporte de la determinación de ocho casos de gasolineras en las cuales, pues, se va a iniciar, pues, el procedimiento tanto de la devolución de estos montos de dinero de parte del Ministerio de Hacienda a través de estaciones de servicio y aplicar, pues, el marco legal que corresponda, pues, en este sentido. Ahora bien, este tipo de infracciones, los entes que están, pues, aplicando la parte sancionatoria deben de analizar algunos elementos que, de acuerdo a las leyes, están establecidos. Criterios relacionados al tamaño de las empresas, criterios relacionados al impacto que pueden tener en los usuarios o en los consumidores y la gravedad de lo que pueden representar estos incumplimientos. Así que, por esa razón, se inicia un proceso, un procedimiento sancionatorio en el cual, pues, lo que sí podemos reafirmar es la decisión de parte de este gobierno de aplicar todo el marco legal que corresponda sin menospreciar otro tipo de situaciones como pueden ser delitos en el ámbito penal. Bueno, eso tiene que ver con un elemento clave que creo que es el momento de prestarle mucha atención y es a la rotación del inventario, ¿verdad? Un inventario que entra de combustible, que entra a determinado precio, debería haber una justificación para realizar el cambio y no simplemente que fuera, pues, el tema de una fórmula de referencia, ¿verdad? Un anuncio de precio. Porque en este tipo de situaciones, la gran queja de los consumidores, ¿cuál es? Es que cuando hay incrementos, las variaciones o los ajustes de precios son prácticamente inmediatos, ¿verdad? A las cero horas... Sube el ascensor... Y baja en escalera, ¿verdad? Así se planteó, pues, en su momento. Y obviamente que creo que este esquema de los precios de referencia debe ser debidamente analizado y sobre todo establecer un mecanismo de ajuste de precios que sea más ad hoc, ¿verdad? También al momento que estamos nosotros viviendo y que también permita, en este caso, evitar este tema de abusos que se puedan presentar en el mercado. Creo que el gobierno ha dado señales importantes de medidas que no tienen precedentes, de medidas que no tienen un antecedente, de medidas que son prácticamente priorizando el bolsillo de la población y no dudo, pues, que elementos como estos que tú mencionas, pues, estaremos, pues, considerando efectos de podernos analizar y sobre todo, pues, brindar mecanismos que sean más transparentes y sobre todo más respetuosos de los derechos de la población. Por eso es importante señalar que en este marco de la actuación de nuestro gobierno, atendiendo una crisis internacional de precios, nosotros como Defensoría del Consumidor, a través, pues, de la venia del señor Presidente de la República, sometimos a aprobación un pliego de reforma, son 60 artículos, de los cuales 43 vienen a modificar actuales disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor y estamos también, pues, incorporando otras nuevas. Acá viene el tema de poder prestarle atención a algunas comisiones que a nuestro juicio son ilegales debido a que representan justamente cobros inherentes al servicio. Ahí tenemos, por ejemplo, la Comisión por Otorgamiento de Crédito, en el cual, pues, es parte del negocio del servicio el hacer un buen análisis de crédito y en función de eso, pues, al otorgarle ya los montos respectivos no debería haber alguna comisión, sino que, pues, el contrario. Este es un tema en el cual, pues, nosotros en este momento estamos solicitando que sea expreso en nuestra ley y de esa manera, pues, tener correcto por el desembolso, ¿verdad? Ellos muchas veces lo están justificando por temas de análisis de crédito y otro tipo de situaciones que son, a nuestro juicio, inherentes, ¿verdad? Son parte de los mismos. También el poder regular, pues, este tema o, mejor dicho, establecer una obligación de los proveedores de solo cobrar un tipo de cargo por mora. Hoy en día se está doble cobrando incumplimientos o penalizando a través de lo que viene a ser un interés moratorio o un recargo por mora. Esto es una situación que estamos nosotros, pues, solicitando que se pueda prohibir el doble cobro de una misma penalidad. De igual manera, pues, hay otros temas en los cuales vemos la necesidad de ampliar las facultades de la Defensoría del Consumidor, como es justamente la situación en la cual, pues, nosotros estamos solicitando que se nos pueda dar la competencia de realizar los allanamientos. Esto es muy importante hoy en día. Tenemos que realizarlo a través de la Fiscalía General de la República y, bueno, siguiendo un debido proceso donde uno va a un juzgado, a solicitar la causa de la necesidad del allanamiento, que es importante para detectar y, pues, sobre todo para investigar delitos relacionados como el tema del acaparamiento, ¿verdad? Hoy en día nuestro Código Penal establece esta figura, este delito, en el cual aquellos comerciantes, y aquí es bien importante señalar esto, Ernesto, que retengan, ¿verdad?, producto, almacenen producto, saquen del orden normal de circulación, pues, producto para provocar un alza de precios, es ahí donde la figura del acaparamiento, pues, se está persiguiendo y en función de esto, pues, pueden haber penas de cárcel que pueden ir de los dos hasta los cinco años. De igual manera, pues, estamos nosotros solicitando que se nos pueda otorgar la figura de un inspector encubierto, esto es muy importante también, Ernesto, para que los inspectores de la Defensoría del Consumidor, paseándose, pasándose como un consumidor normal, puedan testificar temas relacionados a los precios, temas relacionados a la publicidad, temas relacionados al tema del producto vencido, en fin, otras competencias que, en el marco también de esta emergencia, nos darían, pues, elementos importantísimos para poder avanzar en la protección al consumidor. Y en materia también económica, es importante señalar competencias de la Defensoría del Consumidor para atender casos de sobreendeudamiento. Sabemos que también esta situación económica, ya de dos años después de la pandemia, ha generado que muchas familias tengan problemas de ingreso, tengan problemas de empleo, tengan problemas para poder atender sus compromisos financieros. Y es a través de la intermediación de la Defensoría del Consumidor que nosotros estamos, pues, buscando tener la competencia necesaria para poder avanzar a soluciones que le permitan a los consumidores, pues, poder responder a estos compromisos financieros y, sobre todo, darle una respuesta a la ciudadanía que tanto lo necesita en el tema, pues, del sobreendeudamiento. Sí, Ernesto, es muy importante porque, sin duda alguna, el tema de la canasta básica, de los productos esenciales para la población, es un tema clave para nuestro gobierno, como a través de medidas que busquen precisamente apalear una situación que viene, pues, presentada en los últimos dos años, pues, a partir de la pandemia, se ha venido generando una serie de situaciones de la misma crisis que se tuvo en los aparatos productivos de los países, temas de lo que viene a ser, pues, la distribución logística de estos productos. Y, bueno, estábamos cerrando, Ernesto, el año pasado con índices de inflación, pues, que en general son bastante elevados. Y creo que es importante hacer atención de esto porque este es un fenómeno que no solamente está pasando en nuestro país, este es un fenómeno que está pasando a nivel mundial. Por ejemplo, aquí en la región tenemos países como Brasil con inflaciones del 10%, República Dominicana con inflación que cerró el año pasado del 8.5%, el mismo Uruguay con 8% de inflación, México con 7.4%, quiere decir, de Chile, Estados Unidos con inflaciones entre 7.2% y 7%. En fin, nosotros como país cerramos el año pasado con 6.1% de inflación y los índices, obviamente, en estos últimos meses se han venido, pues, acrecentando los índices de inflación, obviamente hoy presionado con este conflicto bélico que se está presentando en Europa, ¿verdad? Es por ello de que el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele impulsa, pues, una serie de medidas que busca, en primer lugar, reducir los costos relacionados a la importación y, en segundo lugar, buscar nuevas fuentes de abastecimiento a través de la reducción de los impuestos a la importación. Son en total 20 productos, 20 productos que, a partir del análisis que se realizó por parte del Gabinete de Gobierno, identificamos que estaban presentando altos incrementos de precio y era importante el poder establecer mecanismos que, sin duda alguna, vengan a generar una oferta, ¿verdad?, a través de la importación que permita, pues, facilitar en este primer momento, pues, la disminución de los precios y, en segundo lugar, tener el abastecimiento suficiente y la diversidad de productos de cara a lo que es el mediano y largo plazo. Estamos hablando de 20 productos como los granos básicos, ahí van todas las cadenas relacionadas al frijol, tanto rojo como negro, maíz, tanto lo que es el blanco como el amarillo, va también el arroz, va también el tema del azúcar, también tenemos hortalizas como el tomate, el chile verde, también tenemos la cebolla, también hay verduras ahí en las cuales, pues, se están haciendo toda la liberación, en este caso, de las partidas arancelarias y también hay un tema importante y es de cara a cómo fomentar la importación de insumos agrícolas que vengan a mejores precios, porque también este mercado en particular, sabemos que tanto Rusia como Ucrania vienen a ser uno de los principales exportadores netos de este tipo de productos a nivel mundial, lo que vienen a ser fertilizantes como la orea, lo que viene a ser también el tema de plaguicidas, el tema también de herbicidas, el tema de abonos, en fin, hay una serie de productos que este gobierno, el presidente Nayib Bukele está haciendo, pues, su labor de facilitar justamente unas condiciones nuevas y nosotros a través de la Defensoría del Consumidor y de la Superintendencia de Competencia, junto con una coordinación que tenemos con el Ministerio de Economía, nos estamos reuniendo con los diferentes grandes importadores, tanto de fertilizantes como también de estos productos masivos para darles a conocer los beneficios de la medida y obviamente apoyar en las labores de inteligencia de mercado, porque aquí es clave que ellos puedan identificar nuevas empresas que a nivel mundial puedan estar sujetos a estos beneficios para traer estos productos, generar la competencia y algo muy importante es también poder garantizar las labores de verificación para que estos montos de impuestos que no son cobrados, que en algunos casos, Ernesto, pueden ser de hasta el 40%, ¿verdad?, puedan trasladarse a los consumidores. Así que esta es una tarea en la cual, reitero, el diálogo con el sector privado mostrándole la situación, pero también la verificación in situ que estamos haciendo en bodegas de empresas que obviamente ya están siendo, pues, beneficiadas de estas disminuciones de aranceles, sin duda alguna nos va a ir permitiendo, pues, avanzar hacia mecanismos en los cuales la población pueda tener precios más bajos y obviamente, pues, un abastecimiento que se les puede asegurar. Es el riesgo que tenemos, pues, que tiene el mundo, ¿verdad?, no solamente el Salvador. Y obviamente que a partir de las medidas que estamos tomando, y también hay que decirlo, Ernesto, el Salvador es el primer país que a nivel mundial toma medidas de este tipo, ¿verdad?, con esa integridad, pues, tan importante en el cual estamos viendo el tema de proteger a la población en su bolsillo, pero también el tema de asegurar condiciones para el fomento productivo, no solamente en cuanto al poder, ¿cómo se llama?, disponer de insumos, pues, a precios más accesibles, sino que también de brindar una serie de líneas de crédito que ya, pues, la Asamblea Legislativa las ha venido, pues, aprobando en los últimos días y que sin duda alguna también es importante señalar el papel de nuestros productores, Ernesto, que es importante, que es clave, de cara, pues, a una labor en la cual esperamos que nuestro país pueda tener las mejores condiciones para enfrentar cualquier crisis que se nos pueda venir a futuro y tenemos en cuenta que, obviamente, en este momento es prioridad el cuidar el bolsillo de los salvadoreños. Bueno, es una realidad que está sucediendo en nuestro país en el cual, pues, la Defensoría del Consumidor ha puesto a disposición de la Asamblea Legislativa justamente una propuesta de regulación, una propuesta de regulación que tiene cambios importantes como el modo de realizar el cobro, pasar de la hora o fracción a el tiempo exacto. Usted hoy en día, pues, está en un parqueo 62 minutos, le cobran dos horas, cuando debería de cobrarle, pues, el tiempo fraccionado, ¿verdad?, el tiempo, mejor dicho, pues, ajustado el tiempo exacto de los 62 segundos, minutos. En segundo lugar, también estamos nosotros quitando todo aquel tipo de anuncios o ilusión de responsabilidades que puedan tener parte de estos proveedores que no sean en cargo, precisamente, de pérdidas o de choques que se puedan realizar. ¿En el tema, en el tema? Sí, en ese sentido, también está la propuesta considera una gratuidad de 30 minutos para que en todos los centros comerciales se pueda aplicar. Así que, pues, estaremos pendientes de la discusión de parte de la Asamblea Legislativa de estas y otras reformas que hemos nosotros propuesto. De momento, hemos nosotros aclarado a los... En la Comisión de Economía tuve la oportunidad de asistir para presentar y también aclarar algunos de estos puntos y esperamos que en los próximos días pueda ser aprobadas estas reformas que, sin duda alguna, vienen a fortalecer el trabajo en la institución y, sobre todo, vienen a tutelar los derechos de nuestra población. Sí, correcto, el 910 y nuestro WhatsApp 7844 1482. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!